Hola, buenas, ella es Julia. Hola, él es Marco. Bienvenidos a Hotel Overlook. Hoy nos toca una muy intensa. High Rise. Muy bien, High Rise. Intensa. Intensa, una peli muy intensa. He leído de todo sobre esta película. Hay gente que le encanta, gente que la detesta. Creo que es un problema típico de películas de este estilo, donde la metáfora lo gobierna absolutamente todo. Desde el punto de vista técnico es excelente. Una fotografía maravillosa, una ambientación, una estética setentera. Muy guay. La propia distribución del edificio, con todas esas terrazas, la inclinación, es magnífico. A mí es lo que más me ha gustado de la película. Los actores creo que lo defienden súper bien. Te meten dentro de este universo muy bien, consigues entender. A cada personaje, por qué hace, en cada momento microscópico lo que hace. Porque al plano siguiente igual están haciendo algo muy opuesto. Luego tenemos el personaje de Tom Hiddleston, que es un psiquiatra, que es la racionalidad. Y luego está Sienna Miller, que a mí me gusta bastante. Me demuestra que está para algo más que para vender revistas del corazón. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta. Está muy bien esta película. Es una película de estar muy concentrado en la trama porque si te pierdes un poco, te vas. Es el problema de estas películas, es que exigen mucho al espectador. Mucho, 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 mucho. Me recuerdo ahora mismo a Bote Pronto dos películas. O Canino y Langosta. Pero, ¿qué tienen de malo estas películas? Que exigen tanto que acabas agotado. Es que están basadas en la metáfora. Toda la película es en metáfora. No es que haya un hilo conductor coherente en el que tú te puedas apoyar y luego digas ya, pero es que en realidad quieren decir otra cosa. Que es algo que trabaja mejor Langosta o Canino. Sí, en Langosta la metáfora es mucho más sencilla. Es más fácil de entender. Pero tiene una trama también, pese a esa metáfora que tiene, tiene una trama coherente. Los personajes tienen unas motivaciones claras y van acorde a ese microuniverso que ha creado en este caso. En esta película. En High Rise no hay una coherencia con las decisiones. Un personaje decide hacer una cosa y luego a mitad de la película cambia radicalmente. Es una metáfora sobre la sociedad capitalista en la que vivimos. Claro, porque es un micromundo en el edificio. Es un edificio de muchas plantas. Que simboliza el mundo. Toda la sociedad. De hecho, las plantas bajas en la sociedad más baja. De hecho, en la terraza vive el arquitecto que ha diseñado todo. Que es el máximo poder. En Carnapo y Jeremy Irons que, oye, a mí me está gustando lo último que está haciendo Jeremy Irons. Y en esta, la verdad es que está bastante bien. El personaje es muy agradecido. Y la película está bien. De hecho, la metáfora que acabamos de mencionar es sencilla en su base. Sí, es la más fácil. Hay cosas que pillas fácil, hay otras que no las pillas. Yo creo que yo no entendí la película bien del todo porque es muy compleja. Y eso que yo estaba muy a full con la película. De hecho, a mí me ha encantado la película. A ver, yo la he entendido, pero creo que se me han escapado muchas cosas. Yo resumiría la película en eso. Que es una película... Es una película muy interesante. Es muy interesante. Es excelente, técnicamente es excelente. Pero es agotadora y si no te van las películas que no tienen una trama clásica, te puedes asperar porque además no tiene nada que ver con películas como Magnolia o películas como El ladrón de orquídeas. ¿La comparado con La naranja mecánica? No. No. En la estética. La naranja mecánica es una trama clásica dentro de lo que es el universo Kubrick, que es complejo en sí, pero esto no tiene nada que ver, claro. Sí, la película empieza como que tú quieres entenderla y la entiendes. Ah, sí, el edificio. Ah, vale, las clases bajas viven abajo, los de arriba... Lo voy entendiendo, lo voy entendiendo, hasta que se va todo a la mierda y es el exceso. O sea, la película es excesiva. Es una orgía al final de imágenes, violencia, descontrol... Y que hoy en día tiene más validez que nunca en realidad la película, pero es agotadora. Y poco más, si alguien ha visto cualquier cosita que nos tengáis que decir, nos lo podéis dejar aquí abajo en comentarios. Si os ha gustado la crítica, nos dais un like, os podéis suscribir a nuestro canal. Y nada, ¿algo más que decir? Que soy de puta madre. Aquí en este entorno paradisíal cojar dinero que tenemos hoy. Pues nada. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós.